Doble bíceps de frente Expansión dorsal De perfil, pectoral de perfil De espaldas, doble bíceps Expansión dorsal De perfil, extensión de tríceps De frente, muslos, abdominales Un aplauso fuerte para los deportistas Pulse down para el público Música por favor Música Música David Peña Fiel Muchas gracias El segundo lugar Es para el atleta 129 Francisco Bulgarín Representando al gimnasio Más que la fitness de la ciudad de Cuenca Música Fuerte el aplauso para Francisco Bulgarín Música Y el primer lugar Para un gran atleta ecuatoriano Hans Bonilla Campeón sudamericano Y medalla de oro en Juegos Bolivarianos Perú 2013 Un gran representante Fuerte el aplauso para los deportistas Aplausos Gracias